que transa gente bienvenidos a otro episodio más de final fantasy 7 estamos en el episodio número 5 ok quinto episodio continuamos venimos aquí después de una carrera bien loca en las motos estuvo chingona venimos aquí a una bodega de shinra porque necesita la jessi unos materiales para sus bombas hacemos los honores este club sigue así como que bien cascarrabias no pero se le va a ir ablandando el corazón vas a ver no sé por qué tengo ganas de ir para diálogo pero me va a regresar si quiere ir para allá para ver si si había algo distrito residencial para empleados del sector 7 loco es algo así como saben que se me figura esto como los juegos del hambre si han visto las películas de los juegos del hambre los ricos viven en una zona pues como esta que se ve más para ricos y los pobres viven allá marginados en la pobreza extrema y hay soldados por todas partes es como juegos del hambre esto es como juegos del hambre no sé si yo pueda revisar todo esto pare que sí y lo vamos a revisar por qué porque seguramente seguramente podemos encontrarnos un cofre vean no se tienen sus carros aquí todo es que es para ricos aquí totalmente por eso cuatro veces más que yo para la izquierda no hay nada ahorita no hay nadie o qué pues porque está durmiendo la gente ah es que son sus familiares su mamá cierto ellos creen que viene a ver a su mamá pero no entonces ella abandonó su casa para para unirse a la causa no pero antes ella vivía aquí no sé no sé no sé ok no sé no sé no no El gato gordo que va atrás ¿Qué? ¿Se la aviso? ¿No puedo correr? No Ok, la de la derecha ¿Están dormidos entonces ahorita? ¿Está enfermo su papá? Sí No es aquí No es aquí Le echa mentiras, ¿no? Porque no puede decirles que está dentro de una organización rebelde A ver, ¿ahí estará? No No Ok Ok No está por ningún lado Ah, acá debe estar en el abrigo o esta cosa Ah, es un traje para mantenimiento Ahí debe estar Ahí está Vámonos Fuga, fuga, fuga O sea, que Alan miente a sus papás, ¿no? No les puede decir lo que está haciendo Y se fue de su casa Ah, esto sale en el original, ¿eh? Vámonos Aquí no es como The Witcher, no puedo cobrar impuestos y robarme cosas Vamos de aquí mejor ¿Y los gatos gordos? Eh, se fueron los gatos Ese es mi desmadre Y obviamente, con esa identificación, pues vamos a entrar a la bodega Que no seproduction Valar Alzada Y ahora Tal vez El ¿Ya? No hay nada de dormir. Uéjji quiere comer pizza. ¡Bien bien, mañana! Uéjji, ¿Pero más falta? ¡Suscríbete a 2.0! ¡Uéjji! ¡Pizza es la casa de la empresa! ¡Pero, por lo que la boca y la piel se muera! Vamos a ponerle a usar la bombardea de un vehículo. Ahora sí, ahora sí viene la perra. Oh, vamos a hacer un desmadre a otro lado. Distracción. Entonces se van a unir ellos a nuestro team. Ahora vamos a manejar a ellos. Ok, ya tiene un plan de regreso. Pues vamos a darle. Let's go. Ok. Ah, sí, daba espectáculos. Órale. Yo pensé que era puro Pancho. Me gusta cómo profundizan en los personajes. Me gusta cómo profundizan en cada uno de los personajes. Sí. 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 Ok, están golpeados. Ya quiero usar la invocación de Ifrid. Si nos las dio la Jessie ahorita es porque la vamos a usar en esta misión. ¿Es cierto? ¿Puedo comprar aquí en la máquina? A ver. ¿Sabes cantidad limitada de objetos? ¿Tú tienes como botellas de éter? ¿Ultrapociones? Ok. En la máquina expandida. Comprar objetos. Tengo 11 ultrapociones. ¿Y si quiero comprar? Voy a comprar 3. Creo que de éter estoy bien. Bueno, lo voy a comprar de todos modos. Ok. Armas, armaduras. Ojo. Ok. Pendientes de renacimiento. Entra en batalla con el estado de autovida. Se rompe después de usarse. Pendientes de un espíritu capaz de restaurar la conciencia menguante del portador. Aumenta el espíritu un 5%. Aumenta la máquina del 5%. Aumenta la constitución. Ok. Este me serviría a Cloud, pero me bajaría mucho el daño, ¿no? Brasaletes de poder. Esto me sube la fuerza. Así está bien. Materia de curación. Ignea. Nada. Todo es una estrella. Escribe mortal. Ok. Ah, está equipada, loco. Todo listo, sí. Que vio. Que vio, que vio. Ah, está con Tifa, ¿eh? Pero esto es cuando era el niño. Buen adolescente, ¿no? ¿Qué? Hay una cosa. Hay una cosa. Hay una cosa. Hay una cosa. Cuando se ha conocido el Cloud, cuando me estaba preocupado, me ayudaré a mi Cloud. ¿Has? Cuando los hielos te ayudan a un tiempo, ¿verdad? ¿Has? Hazlo. otra carta ya que suscríbete igualito como las imágenes se acaba de revelar el telescopio james web bueno ustedes van a ver este episodio muchos días después no pero hace como dos días se acaban de revelar las imágenes, las primeras imágenes del telescopio Webb, del James Webb. Muy chingonas, ¿no? Todas las nebulosas y las galaxias. ¡Empecemos! ¡Vamos! Ok. ¡Vámonos! Ahí está la señal. ¡Oh, perros! ¡Vénganse a la fiesta! ¿Y yo qué soy? ¿Qué es eso que iba corriendo ahí arriba? No creo que haya sido Jesse, ¿no? A ver, ¿puedo cambiar aquí? No sé si puedo cambiar aquí de materia porque traigo la evaluación y no sé si me sirva con humanos. ¡Ah, sí, eran ellos! Ok. Miren, traigo evaluar. A lo mejor sí me sirve, ¿no? ¡Ajá, me estaba marcándolo de allá arriba! ¡Ajá, me estaba marcándolo de allá arriba! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! ¡Uff! ¿Qué es eso? ¡Ala! No, yo le quería pegar a este ¿Qué? Maldito, ¿por qué lo curas? Loco, ¿cómo me están pegando? Creo que traigo hechizo de curación Sí Toma perro, toma perro Toma perro Toma, muerto Ok, ahora sigues tú Vamos, allá está destruyendo todo Cajitas, cajitas Estos están perros, ¿eh? Te esquivan mucho Ok No, me mataron, loco No Ya me iba a curar Ok No Ok, antes de esta batalla Ok Es que me están atañando No sé si me sale mejor ir a tumbar el cañón Otra vez voy a tener que pasar esta Como lo Ok, omitir Vamos a omitir Ya sabemos qué pasa aquí Y antes de que lleguen los otros Vamos a curar ahí Ok Ok Listo Vamos, aquí se van a dejar venir los otros Que son un poquito más complicados Vamos para cada perro Ah, este es normal Ok Igual tiró una habilidad Pero no, este es normal No tiene caso Vamos a ir a la otra Excelente Es más, de hecho Me voy a curar Perritos Gato, maquina ¿Cuántos son? Buena para correr el gordito Hola, muy vieja Chajaja ¿Cómo me lo quito? Ok, ya A ver, ya tengo el límite Corte cruzado No ¿Cómo? Invoco a Ifrit A lo mejor todavía no se puede, ¿no? A lo mejor todavía no puedo invocar a Ifrit Pero ahorita yo creo que nos va a salir como, ¿eh? De hecho, antes de empezar la batalla Por lo mismo nos... No Antes de pensar la batalla Por lo mismo nos dicen que si lo traemos invocado Porque seguramente va a haber aquí una pelea Donde lo vamos a necesitar Me lo vamos a Summer ¡Gracias! Ya bajé la pisa. Se viene lo bueno. Tiene que salir así como que un super boss donde utilizamos a Ifrit. O donde vengan muchos enemigos. Mira, viene la máquina ya. Varios máquinas. Ok, para empezar. La barra de invocación. Cuando te enfrentas a un enemigo formidable en batalla, la entidad durmiendo en una materia de invocación equipada puede comenzar a se mover y la barra de invocación podría aparecer. Cuando esta barra esté completamente llena, puedes llamarla. Ok. Enterado. Enterado. Antes no voy a curar. Ahí está la barra de invocación. Vamos, vamos. Ok, ya tengo ahí la invocación, pero como, ok, aquí me sale. Invocación, Ifrit. A ver. A ver. Las invocaciones pelan junto a ti por un corto periodo y su tiempo restante está indicado por su barra disminuyendo gran aumento, ok. Tienen voluntad propia y enfrentan el medio según crean convenientes. Sin embargo, puedes indicarles que desaten ataques únicos que consumen las cargas de betas de los enemigos, ok. Cuando la barra de invocación se vacío por completo, la criatura, ok. Habilidad de invocación. Carga carmesí. A ver qué hace. Ahí se les aventó encima, ¿no? Habilidades de invocación. ¿Sería que mate a la otra? Ahí se le aventó a la otra, ¿no? Habilidades de invocación. Explosión ignia. Ok, vamos a ver qué hace. ¡Ah, madre! No, pues lo mató de una. Está chingona, ¿eh? Está chingona. Y así en el juego va a haber muchas invocaciones. No recuerdo cuántas son, la verdad. Y seguramente aquí en el remake agregaron algunas, cambiaron algunas. Ya está de vuelta este wey. Igual que le ganamos las carreras en el episodio pasado. Chingona la espada también, ¿eh? La de él. La de él también está chingona. No recuerdo. Estaba de vuelta, ¿no? Si es un parque, ¿eh? ¿No le ganamos las carreras en el viaje? ¡Ya está de vuelta! ¡No! ¡Era! Ok Bien Seguramente no vamos a poder invocar, ¿no? Con él ¿Qué pasa con él? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? De hecho tengo el límite, loco. ¡Ah, no lo tengo! Yo pensé que tenía el límite, no lo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡La bestia! ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡No puedo evitar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo evitar! ¡Ah!! ¡Incas kadarowy me suave! Ve a vous days! ¡Parao, benne! ¡No puede tirar de la mañana! Oh, peli, peli, peli Está presionado, está presionado Está presionado Aturbido, bien, se acabó Toma, perro Creo que me mejoró la materia de curación ¿Es algo así? No se ha acabado esto Algo va a pasar, ¿no? No creo que vayamos a pelear con todo eso Les dije Te ves como Goku, ¿no? ¿Se acuerdan en el anime de Dragon Ball? De todos los Dragon Ball Que Goku siempre perdonaba a sus enemigos Para luchar después con ellos de nuevo Que porque era muy divertido para él Le provocaba mucho placer Entonces siempre los dejaba vivos Para después enfrentarlos de nuevo Algo así es ese wey, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 eh, no No, 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 no ¿Qué? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Ah, ok 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 O sea que avalancha no nomás son ellos 4 o 5 Ahí está la bengala No son ellos nomás O sea, hay más células Ok Eso yo no lo recuerdo, ¿eh? No fue original Fuga, fuga, fuga ¿ổi mina copy que te sac le por decirte ? ¿Quiénes son los? ¿Quiénes son esos? Lomento L champa No, no te diga Oscar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Aquí está pasando aquí! ¿Los agarraron? ¿A todos? ¿Qué pasó? Están chidas las botillas que trae Quiero una de esas La mordida que le dieron, ¿no? Sí, se rió Era sonrido ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Es cierto, llegamos en las motos ¿Dónde las dejamos? No me acuerdo Los soldados están ahí atrás, ¿no? Ni cuentas se dan Toda la gente se despertó La abuelita pegándole al soldado La abuelita Ahí están las motos, ¿no? Ah, no, son de los policías Vámonos A ver, no hay nada aquí atrás ¿Nas? ¿Nos? ¿Qué? Borde de plataforma del sector 7 A chingón, eh Bien, de todo esto yo no recuerdo que lo había visto en el original A lo mejor hice, pero yo no lo hice Yo no me acuerdo, no sé Ay, ¿nos vamos a aventar? Estamos en el borde, pues Recuerden que lo rico viene arriba Ey, ¿por qué la Jessy no se fue con el clon? ¿Por qué la Jessy no se fue con el clon? ¿Por qué la Jessy no se fue con el clon? Ok, hay que ir a la casa de Jesse Acepto hermanos Ah, que perro se ven Todos los pobres abajo Maldito gobierno Tomó la bala por el equipo Yo también tengo un disminuido ¿Todo esto se va a tragar realmente? Sí Si es un disminuido El trato es para la policía Otro De lo que nos ha хороший De ser un disminuido 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 El disminuido Estuvo chingona, ¿eh? Estuvo chingona, bien. El séptimo cielo, dicen. Pues estamos en el sector 7, pues tenemos que ir hasta el 8, ¿no? ¡Vámonos! Sí, hay que pasar, hay que pasar por la casa de ella, a todos modos. Nos va a pagar lo demás. ¡Oh, espérate, 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 espérate! ¡Ah, no es suficiente todavía! ¡No! No es suficiente, necesitamos recolectar más. Ya, pues ya, vamos, robámonos. Aquí está la casa. Ok, sí, vamos a la casa de Jesse. Esa me interesa, ¿eh? Quiero dinerito. ¿No se permite la entrada, chicos? Como en todos lados, ¿no? En todos lados le gustan los chismes. Eso es... Es un actor Ah... Un momento, K.K.K. No hay que decirle a mi hermano ¿Qué es eso? Hum, hum, hum... Todos están bien ¿Dónde vamos ahora? Yo quería quedarme ahí con Jessy Bueno, hay que seguirlo, no tenemos de otra Y aquí vivo yo, va a decir Ah, le gustan mucho los gatitos Con razón los estaba saludando, ¿no? Cuando estábamos allá en el sector 7 Jajajaja Yo creo que en la casa hay ese Este güey no toca Otra, bien Barrera Ok No prometo nada Me cae bien la Yesi Está curado el personaje ese Mala idea Ok Y entonces ahora nosotros que nos vamos a ir a dormir también, ¿no? Me imagino A ver si no está la tifa bien enojada, ¿no? Esperándonos allá afuera ¿Dónde andabas, cabrón? ¿Qué? ¿No me avisaste? No sé ni a dónde tenemos que ir, loco Si no me equivoco, ahí es No, sí, sí, sí es la casa, ¿eh? Decidí decir la taberna, pues no, la taberna es esta Es mi casita Oye, ¿por qué no se ve el... El mapa? Ahí está Bien, vamos a ver qué... Qué nuevo tiene este vato Hey, espérate Comprar Objetos Tengo muchas pociones Hola, Fenix, voy a comprar Voy a comprar uno, uno más Ok Y materia ¿Qué me vende? Materia de limpieza Materia de curación Ok Ahora, quiero ver Quiero ver qué... Qué materia nos dieron ahora, ¿eh? Aumenta la vitalidad máxima La autocuración Esta nos dieron barrera Usa barrera Esta me gustaría ponérsela al bar... Bueno, al que es healer me gustaría ponérsela Materia de curación Evaluación Y esquive mortal Ok ¿Y la tifa que tiene? Igual ahí se la puedo poner a la tifa, ¿no? A ver Tifa tiene chakra Ignea Y gélida Igual la gélida Ponemos más vida O la autocuración Mejor, ¿eh? La autocuración está buena Miren, ya subió esta de nivel, ¿eh? La de chakra 2 Y del club Curación la subió a nivel 2, miren Usa cura plus Estas no han subido de... Ya les falta poco para subir Ok, entonces A tifa le vamos a dejar La autocuración Para no preocuparnos por ella Chakra, pues ya no la va a ocupar, ¿no? Porque Cuando lo usa Cuando le están pegando La están curando Se está curando Y esta es ignia Gélida Barrera Sube la vida Uf Ah, sí está bien Sí se la vamos a dejar La chakra de momento Ok, vámonos Se la vamos a dejar De momento Vamos Yo creo que Tenemos que acostarnos Y luego va a salir La tifa bien enojada, ¿no? A ver Le tocamos Quizá esté dormida Vamos a dormir Y a ver qué pasa el día Mañana, ¿no? Dormir Donde viven O sea Es una casita O sea Una camita Nomás ya Camita y baño Ya Ah, caray Ah, estuja Ah No, no No, no No, no 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 Y se fue Y se fue Ya va a soñar otra vez Este, güey Aún no sabemos Qué son esas cosas, ¿eh? ¿Qué pasó loco? Atacar una taberna, ¿eh? Oh, what? No, está soñando, ¿eh? No, creo que está soñando Atacar una taberna vamos, listo ¿Listo? ¡Ah! ¿Me pegó? ¿Así de perrillo? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aten! ¡Fuera! 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 Uff... ¿Chingón, gente? ¡Bien! Bien, bien Pues aquí en plena, en plena acción Aquí nos vamos a quedar, que hagamos al final del episodio Pero se puso muy chingón, eh Se puso muy chingón este episodio Pues nos vemos en el siguiente Sobres